Hola, muy buenas noches en este momento entre todos los simuladores que hemos instalado, simuladores o emuladores vamos a explicar la diferencia entre simuladores y emuladores hay unos no siempre se trabajan en computadores y hay que dar rutas de acceso para las personas que no pueden disponer de un computador pero disponen de un buen celular entonces dentro de esto y el paquete que se está jugando hoy de la instalación de simuladores pues hoy me di cuenta en la web que tenemos un nuevo simuladorcito en la web que es este que bien puede ser este este viene como que al lado de una universidad al lado de una universidad y es de la universidad pues mientras nos lo va arrancando hagamosle una lupita a toda la url para que podamos saber bien cuál es el link de este miren que le damos bien el link de este la url es aquí tenemos la lupa la url este va a ser la siguiente www no es https https slash slash web lead info y todo este carretazo que está apareciendo vale esto lo vamos a copiar en el portal web donde dice link de acceso a paquetes que están en la web para generar pues ya lo que son todo lo que son simulaciones en entornos web ¿cierto? esto nos puede servir del lado de quien nos puede servir pues del lado que es de un celular podemos estar corriendo fácilmente del lado de un celular entonces podemos estar acá ya haciendo trabajando también todo lo que es lógica booleana del lado del celular celular este sería como un video cortico muy cortico pues en referencia a este en referencia a este ¿cierto? el nombre este la verdad no lo conozco no sé bien cuál es este nombre pero nos puede estar sirviendo para lo que necesitemos de expresiones booleanas ¿si? podría estar sirviendo finaliza esta grabación al... lo que haces